bienvenido mi gente que lo que con que lo que aquí resuelve el de tela o resuelve el gameplay en la casa como tan gente bienvenidos un vídeo más de r suave el vídeo de hoy va a ser nada más y nada menos que cómo subir rápido en lo que he aprendido y me ha funcionado a mí en new world en new world no tengo tantos días jugando no estoy level 60 porque he estado un poquito ocupado las cosas navidad y todo ese tipo de cosas pero de lo contrario ya fuera 60 en seis días llegué a nivel 53 entonces le tengo los mejores tips son le voy a dar tres tips importantes para subir y te elige la opción que más le convenga y como te crea que le funcione mejor así que no te muevas de tu asiento y quédate ahí esco wow de súper cansado salud salud no olviden seguirme en tweets por favor apóyeme en tweets si le gusta el vídeo si no le gusta también no olviden suscribirse comentar y seguirme en tweets quiero empezar en tweets entonces no tengo público tengo 102 seguidores simplemente me gustaría el apoyo de todos por favor muchas gracias el link está abajo en la descripción del vídeo bueno este mi personaje me puse un gorrito ahí pero yo no tengo cargo así como yo cargo pelado bueno vamos a hacer déjame moverme a una ciudad normal algo normal ok hay que tener algo bien claramente a la hora de subir aquí hay una de las formas de subir que yo os recomiendo que casi todo el mundo recomienda así pero lo hacen desorganizadamente yo se lo voy a explicar organizadamente cómo funciona este sistema esta ruta que yo hago para subir de nivel rápido una cosa muy importante que tienen que saber es que cuando estén haciendo tienen que hacer las misiones primarias ok misiones primarias mucha gente que juega solo en solitario y ese tipo de cosas hay dos tipos de móvil que pueden usar que es una que ya está el vídeo en el canal se lo va a dejar ahí abajo recomendado el vídeo también no hay arriba en la ventanita se lo voy a poner también y abajo también que es una build pv que yo hice yo mismo y me funcionó muchísimo a tal level 52 por ahí sin embargo ahora quiero ser el healer y me cambié ok tenemos dos opciones que son que nos pueden ayudar cuál puedes hacer las misiones principales eso es lo que yo hacía yo hacía misiones principales y una vez yo subí yo hacía misiones principales hay un punto donde los los mod te quitan mucha vida entonces no perdí el tiempo forzando si no tenía que me ayude para hacer esa misión entonces lo que hacía era que de hacer las principales que son estas de la historia me pasaba a la secundaria ok entonces hacía esas esas dos así la llevaba de entre mano las principales y la secundaria otro otro tips muy importante que pueden que pueden tener en mente es que una vea las principales y secundaria tenga el nivel y todo eso mucha gente recomienda no gastar el oro porque el nivel alto va a ser muy difícil conseguir el oro bueno tengo para decirle que si no gastas el oro y no lo haces de esta manera te va a durar más hacer ese nivel 60 entonces que yo te recomiendo que a mí me funcionó que en seis días llegué al level 50 y 53 52 creo que fue fácil no haces visiones principales las principales dan mucha experiencia una vez llegas al top que no puedes hacerlas ahora puedes buscar ayuda métete una guil eso es muy importante métete una guil que se activa ok no te metas en una guil pro de una pero métete una guil que se activa normal porque habrá gente bajita que van a querer ayudarte si te metes en una guil pro perdón no todos los level 60 te van a querer ir y acarrear y a llevarte y ayudarte a todo lo que tiene que hacer pero si es una guil pequeña que son gente activa si te van a ayudar porque ellos quieren que tú te sientas cómodo y no te vayas eso es muy importante también entonces hacemos las principales una vez que ya tú veas que tú no aguantas los bichos de las misiones principales bases secundarias una vez ya terminan las secundarias entonces qué pasa las principales te dan mucha experiencia la secundaria te dan menos experiencia pero te dan mucho oro y ahí es que está el truco importante ese oro lo vamos a usar lo vamos a utilizar para hacer misiones de tablero ok también es importante que hagas misiones de facción ok puedes hacer las tres facciones normales que las primeras tres misiones de facciones si la haces en pvp te da creo que el triple o el doble de experiencia las primeras tres entonces las otras las hacen para hacer el punto de facción como tú quieras ok entonces volvemos y repasamos principales hasta donde puedes secundarias porque ya no puedes hacer tú solo y va a durar tanto haciendo las principales hasta que tengas el nivel y puedes hacerlo eso te va a ayudar a subir de nivel y hacer mucho oro misiones de tablero y para la de tablero tiene la opción que es esta vas al tablero que se te ve aquí en todas las ciudades se ve igual ese es el tablero misiones de tablero así como que se ve el símbolo de misión de tablero hablas con la misión tienes todas estas misiones aquí mucha gente la hace otra gente no yo no pierdo mi tiempo y eso me ahorro mucho tiempo que lo invertí en otras cosas como cual esta misión es así yo la canse como da mucha experiencia pero son puntos muy lejos tienes que caminar aquí no hay montura eso hay que caminar o si no teletransportar te vas a gastar mucho aso y el aso hay que salvarlo lo más que se puede entonces yo la cojo y la saco si eliminar para que me aparezca otra aquí esta de matar si la puedes dejar si quieres pero si quieres también la borras le das ahí las coges todas las misiones eso sí coge todas las misiones de todo lo que tú hay en la ciudad cada ciudad tiene muchas misiones coger a todas que eso es muy importante pero vamos a seguir con este paso entonces la de exploración la cojo y la canceló petróleo sí y los búfalos también la puede coger o tiene la opción de cancelarla yo no la hago por ahora yo no la hago y no tiene casa entonces dejo una mala que puedo comprar esto se puede comprar en el mercado y esto se puede comprar en el mercado entonces no puedes abrir para mí vamos a poner el pain vamos a ponerlo aquí para la pantalla abrimos el pain tiramos una captura de pantalla de esto captura de pantalla abrimos el pain como le dije clic y pegamos miren como yo hago mi forma de hacerlo puede usar el teléfono y tirar una foto también aquí y lo subo y ahí veo que me falta 20 30 de esto 40 de aquello para entonces mínimo y sólo voy a hacer aquí porque ustedes quizá no tengan dos pantallas entonces la que se todas las cosas que se pueden comprar en el mercado la compro y la misión la puedes completar no es que tienes que ir hasta allá ahora si es de matar matar o llegar a puntos a puestos avanzados para ir allá y reconocer el espacio de expansión y eso si esas que eliminé si es así tienes que ir allá sí o sí pero estás no entonces vamos a poner que tengo que filete de pescado entonces tú pones filete de pescado con el firme o de pescado normal filete de pescado normal filete de pescado son 30 de pescado normal filete de pescado normal filete de pescado normal filete de pescado normal filete de pescado a veces no siempre miren el precio un poquito bajan un poquito que a veces aparece el máscabo arriba y sin querer lo compra y te jodiste vamos a poner 30 son la cantidad que necesito 4 de oro si sé que vas a gastar mucho pero vale la pena realmente vale la pena al final luego cuando te es un nivel 60 vas a recuperar todo ese oro haciendo expediciones haciendo de todo o sea no es algo que no vas a recuperar o subes normal sin hacer misiones de tablero comprando los objetos que sea una opción o subes no o subes rápido comprando y gastando oro entiende yo por mi caso yo por ahora mismo no me interesa hacer una casa a mí me interesa subir al 60 ahora me he disfrutado el juego porque hay días que hago pesca hay días que hago así para no sabe distraer un poquito la mente de no hacer lo mismo repetitivamente les recomiendo que jueguen el juego pero este vídeo es para esas personas que quieren llegar rápidamente el 60 ya compramos esos materiales que es un ejemplo no voy a comprar todos vamos aquí otra cosa muy importante yo juego full pvp yo siempre tengo la pvp activo porque el pvp te da un 10% más de experiencia en todo lo que haga mientras estés modo pvp eso es algo muy importante que no quiero que se me pase yo juego pvp ahorita me puse pvp porque estaba haciendo ayudando a los chicos en una dungeon en estrella y en el level bajos entonces ellos no es que ellos tenían miedo de ponerse pvp y yo me quité para ayudarlo pero de lo contrario yo creo que en el juego me he quitado el pvp como tres veces solamente tres veces en todo lo que tengo jugando vamos aquí bien se completó o sea que puedes comprar puedes comprar los ítems que necesita esto petróleo se compra esto se compra por igual como lo compras vas a la cocina en la cocina te va a decir los ingredientes que necesita vas al mercado lo compras y pum haces tu receta en la cocina en la cocina a ver ahí me dio la experiencia dominio pico de experiencia entonces hace cómo funciona es el método también que es súper rápido otra cosa que yo sugiero es cuando hacen la misión vamos a buscar un mapa que tenga mucha misión alrededor o que es de mapa pues bueno vamos a poner aquí en muy suerte que yo hago fácil yo entro a la ciudad como todas las misiones que tenga dentro de la ciudad sea de facción también facciones tableros ok y lo que esté amarillo misión en secundaria y misiones principales entonces esto está dividido por el mapa este es el continente de esta ciudad de wishward yo inteligentemente hago lo siguiente vas a la letra j desmarca todas las misiones que tengas en plata fija desmarcar 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 del marco todo abre el mapa nuevamente y quiero todas las misiones que están por aquí está no la puedo marcar fija porque son misiones del juego que son locaciones que tengo que ir a hacer llegar a ser la actualización ahí y ahí me sale lo que tengo que hacer estás por igual estás así si entonces tú le da a fijar este objetivo le das a la m abre el mapa de nuevo y ahora te va a aparecer aquí entonces yo hago lo mismo como seis misiones de lo que está alrededor y voy a ser por ejemplo hay una aquí hay otra que está aquí otra aquí otra aquí pues yo vengo y cojo la de aquí o cojo la de aquí voy aquí voy aquí voy aquí limpio el mapa entero y entrego todas las misiones todas entonces todo eso te va a dar mucha experiencia limpias una ciudad limpia es el tablero limpia las misiones de facción siempre van a aparecer a las primeras 33 de pvp las tres normales y luego mudarte a la ciudad más cercana te vas a la otra ciudad por igual y haces lo mismo y eso te va a ayudar un montón y vas a subir súper mega rápido otra cosa que ayuda mucho es si estás en una guía activa pueden hacer corrupta eso te da también mucha experiencia y mucho paso que eso te ayuda mucho teletransportarte por las zonas ok a ver qué más se me pasa qué más me falta creo que es todo lo que necesitan saber de cómo yo subí a nivel 60 más subido pero tengo en camino me faltan tres niveles por los días efectivos determinado de subir creo que hoy subo un level y así ya bueno chicos no espero que les guste el vídeo no olviden suscribirse darle like compartir no olviden seguirme en twitch los espero en twitch voy a hacer interdiario voy a hacer live en twitch y espero su cooperación yo soy r suave el bienvenido a mi canal chau chau